¿Te pegaron o te mordieron? No puedo creer en lo que veo Encontrame por adentro pelotudo, quiero ver ¡TREMENDO KILL! ¡Qué pelotudo! ¡Hija de mi puta! ¡Hijo de puta boludo! ¡Qué mierda! ¿Cómo puta mierda te mordió así? Guancame, espérame, espérame, espérame ¡Negro choto, puto mierda! Te quiero negro, quiero que estés acá conmigo, carajo ¡Con tanta música! ¡Hijo de puta, estoy en respeto, boludo! ¡Tengo por lo menos a mí, nadie me rompió el labio, boludo! ¡Boludo, ya me avisaste tarde, boludo! ¡Qué pelotudo y te he hecho, puta! ¡Qué, negro choto! ¡Estoy re en pedo, boludo! ¡Ey, calmate, peloteo! ¡Ya me estoy yendo, ya! ¡Ey, boludo! ¡Ahora, ahora mira, en mi casa! ¡Qué hija de puta! ¡Boludo, quiero que te haga aquí! ¡Qué hija de puta! ¡Qué pedo que no me voy a pegar, boludo! ¡No! ¡Ahora me estoy yendo a mi casa, boludo!